Pues vamos a a platicar con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, gobernador, buen día. Oscar Mario, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues, la Secretaría de Turismo del Estado da a conocer que la capital encabeza la lista de las veinticinco mejores ciudades del mundo de los World's Best of What's de la revista internacional Travel and Leisure, que reconoce a lo mejor del sector de los viajes en el mundo. Pues sí, Oscar Mario, la verdad es que estamos muy entusiasmados de este reconocimiento que es la segunda vez en mi administración que lo logramos. Quiero decirte que esta es una encuesta internacional donde participa, pues, todos los turistas de manera independiente. Como bien lo señalas, esta es una de las revistas más reconocidas a nivel mundial para viajes de turismo y bueno, pues, mira, el el reconocimiento lo único que confirma es que la política que hemos llevado a cabo en el Estado, pues, ha sido exitosa. Al final en la vida lo que uno debe de buscar es que de manera sostenida logres los primeros lugares. No es lograr el primer lugar una vez y después nos olvidamos. Quiero decirte que en esta revista durante los cinco años de los seis años de mi gobierno hemos estado entre los diez primeros lugares, dos veces el primer lugar y el resto entre los primeros cinco lugares. Por arriba de ciudades como Florencia, como Ubud, aquí en México, pues, por arriba de otras ciudades también muy bonitas como son San Miguel de Allende o Mérida. Entonces, la verdad que nos da gusto porque lo que hemos logrado, Oscar Mario, es poder compartir, pues, la belleza que tiene históricamente Oaxaca, que antes no se podía porque había ingobernabilidad. Hoy hay un gobierno en paz en el Estado de Oaxaca. También hay seguridad porque pues los turistas pueden visitar el Estado porque pues puedes caminar en las calles de la ciudad de Oaxaca o de las playas de Oaxaca a cualquier hora del día, cosa que bueno, pues, es un reto hoy importante en varias partes del país. Y eso que ha permitido, bueno, pues, que haya crecimiento. Hemos, por ejemplo, creado, pues, con las aerolíneas a que les agradezco más de treinta vuelos en mi administración. Este, superamos el millón de pasajeros hace ya dos años en el aeropuerto internacional de Oaxaca. Hoy el aeropuerto que más crece del país es el aeropuerto Puerto Escondido, que ya viene una ampliación muy importante de más de mil millones de pesos, este, por, 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 como se ha convertido en uno de los destinos más importantes del mundo. Y bueno, pues, hemos podido construir, que aparte fue el objetivo de mi, de mi administración, en términos de mercadotecnia, una marca, esa es la marca Oaxaca, es hoy conocida a nivel mundial, antes la marca más conocida en México era Cancún, bueno, pues, tomando esa mejor práctica, muy bien hecha por parte, pues, de las diferentes políticas públicas mexicanas, nosotros planteamos crear también esta marca que es Oaxaca, y que la gente entendiera que Oaxaca es sinónimo de diversidad, y la diversidad viene de nuestros pueblos originarios, de los dieciséis pueblos que hay aquí en Oaxaca, las más de dieciséis lenguas, más de ciento veintidós dialectos, que Oaxaca es sinónimo de biodiversidad, porque somos el estado más biodiverso del país, entonces, cuando tú ves las ocho regiones de Oaxaca, lo que ves son ocho países, porque en cada lengua, en cada diferente atmósfera, pues, sale una gastronomía diferente, somos patrimonio intangible de la humanidad, ahí está nuestro mezcal, que también hoy es la bebida más vendida en Estados Unidos, es las bebidas de agave y de maguey, por supuesto, ahí está el mezcal, que es oaxaqueño, aparte, nosotros hablamos de que es la cultura líquida de México, sinónimo, por supuesto, también de Oaxaca, son nuestros textiles, que son únicos a nivel mundial, que constantemente quieren plagiarlo diseñadores a nivel mundial, pero que solamente nuestras artesanas y artesanos lo pueden hacer en cada región, sinónimo de Oaxaca es nuestro arte, aquí tenemos la escuela de arte más importante del mundo, que nació, pues, hace muchos años, pero aquí salió Nieto, Tamayo, Toledo, Sergio Hernández, grandes pintores, este, y por supuesto, toda la escuela actual que tenemos de pintoras y de pintores, sinónimo Oaxaca es música, todas las grandes orquestas, este, Oscar Mario del mundo tienen algún músico, porque en los 570 municipios de Oaxaca tenemos bandas de viento, los niños participan, tenemos artistas en cada una de las oaxaqueñas y cada uno de los oaxaqueños, por supuesto, nuestra historia, partiendo de la arquitectura de Monte Albán, de Mitla, por supuesto, de Santo Domingo, por eso las ciudades, especialmente la ciudad de Oaxaca, es única, aunque aquí estuvieron los españoles, esa sinergia con nuestros pueblos originarios hace que vivas magia cada vez que visitas la ciudad de Oaxaca, y por supuesto, el andador dominico, y la historia, Oscar Mario, pues, no es casualidad que el más universal de los mexicanos, Benito Juárez sea oaxaqueño, que Vasconcelos, el apóstol de la educación, sea oaxaqueño, que los hermanos Flores Magón, hombres que cuestionaron, progresistas, pues, también sean oaxaqueños, y por supuesto, el general Porfirio Díaz, por señalar, este, pues, algunos, María Sabina, ahí en Huautla, aquí hoy, viene mucha gente a hacer el turismo, este, de hongos, entonces, tenemos una oferta muy amplia nuestras playas, Puerto Escondido, hoy es punto de referencia, Mazunte, Huatulco, Puerto Ángel, tenemos Juquila, con la Virgen de Juquila, que, pues, siempre es importante pasar, ¿no?, a dar gracias, y bueno, por supuesto, nuestras montañas, tenemos bici de montaña, alpinismo, senderismo, Oaxaca, simplemente, lo tiene todo, y lo importante es que con la atmósfera que hemos creído, que construido Oscar Mario, pues, hoy, claramente, el turismo nacional, y especialmente el internacional, solo confirma esa belleza histórica que se viene construyendo a través de muchas generaciones, desde nuestros orígenes, y bueno, hoy, también aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan, a las que nos escuchan, eso es julio, mes de la guelaguetza, 25 de julio, y el primero de agosto, vamos a tener nuestra guelaguetza, estamos, por supuesto, con las calendas en las calles, ahorita en Oaxaca, llenos de alegría, llenos de fiesta, queremos compartir este gran regalo que significa guelaguetza en Zapoteco, Oscar Mario, con todo México y el mundo, para que también, así como esta revista, y muchos turistas, lo han reconocido, pues, los que no hayan hecho, o las que no lo hayan hecho, pues, si están pensando en una experiencia única, Oaxaca lo tiene todo. Bueno, pues, repito, Oaxaca encabeza la lista de las 25 mejores ciudades del mundo, de acuerdo a esta publicación, de las más confiables a nivel mundial, que es Travel and Leisure, Oaxaca, primer lugar, San Miguel de Allende, segundo, la tercera Ubud en Indonesia, la cuarta Florencia en Italia, y la quinta Estambul en Turquía, pues, con los grandes, o entre los grandes, ¿no? Por supuesto, pero hoy el más grande es Oaxaca, y eso nos debe dar orgullo, Oscar Mario, porque, pues, hoy el mundo está volteando a vernos y quiere venir a conocernos y a disfrutar de nuestra cultura, y eso, pues, la verdad que es también orgullo, como les digo, es orgullo oaxaqueño, Oscar Mario. Pues sí, pues sí, llama la atención, incluso en ciudades que también goza de tanto prestigio y tanto turismo, ¿no?, como estas en Europa y en Indonesia, Oaxaca, en primer lugar, pues, vaya que esto es un reconocimiento muy importante a nivel mundial. Pues sí, Oscar Mario, y reiterar que, bueno, pues, este es un esfuerzo de todas las oaxaqueñas y oaxaqueños, esto no es un esfuerzo individual, hace ya más de, pues, en el arranque de mi administración lo planteamos, yo agradezco a todas mis paisanas y paisanos que nos hemos sumado para poder construir una atmósfera, porque es una atmósfera, como te decía, esto se ha construido a través de generaciones, nuestra diversidad, pues, tiene que ver con nuestros orígenes, en nuestros pueblos originarios, y de ahí nace todo. Lo que no se había podido hacer antes es que Oscar Mario era estar visitando Oaxaca con tranquilidad. Hace ya, pues, varios años, desde que arranqué, que pudimos crear un modelo de diálogo, de respeto a la dignidad de las oaxaqueñas y oaxaqueños, y todos hoy estamos en la mesa y construimos la, el gobierno y la gobernabilidad, y eso, pues, permite que haya crecimiento. Somos el estado cinco trimestres de manera sostenida, Oscar Mario, que hemos tenido crecimiento económico, cuando, pues, esa no es la realidad a nivel nacional, y eso, pues, también se refleja en tres evaluaciones de reducción permanente de la pobreza. Y bueno, pues, eso es un esfuerzo colectivo, y hoy, pues, podemos una vez más recoger los frutos. Cuando se hacen bien las cosas, pues, se recogen este tipo de frutos, y lo que hoy queremos es anunciarlo, pero también compartirlo para que todas y todos los que estén pensando en salir en estas vacaciones, o cualquier fin de semana, pues, o entre semana, pues, vean a Oaxaca como una alternativa. Ahorita está la fiesta de la Galicia, creo que es algo muy especial, que vale la pena visitar, y nosotros, las oaxaqueñas y oaxaqueños, estamos con los brazos abiertos para recibirlas. Bueno, pues, repito, Ciudad de Oaxaca, la número uno entre las ciudades favoritas para los y viajeros en todo el mundo. Alejandro Murat, gobernador, gracias, como siempre. Oscar Mario, agradecerte, y ojalá nos acompañes en la Galaguetza. Pues, haremos todo lo posible, será un placer y una gran oportunidad. Gracias, gobernador. Gracias a ti, a tu auditorio. Alejandro Murat, vamos a marcar otro paréntesis y seguimos. Gracias, gobernador. Haremos el mismo pueblo. Namastick, educación y